En Conciencia, con Marto Sánchez Navarro. Hola amigas, amigos, qué emoción, nuevamente en nuestro podcast semanal, en nuestro episodio 33. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios, testimonios del podcast pasado, de las cuatro leyes de la espiritualidad. Sí, claro que las conocemos y mira, de verdad son de los diez mandamientos reducirlo a estas cuatro leyes. No estoy comparando, ok, nada más estoy diciendo son como principios, leyes que nos dan. Creo que tienen una claridad, no creo, estoy segura, que tienen una claridad inmensa y que nos ayudan a entender que todo es por algo y para algo. Que nada de lo que nos sucede es accidental o casual o mala suerte, sino que siempre hay información detrás. Es lo que a mí me encanta de la metafísica, más allá de lo físico. Y tampoco es como estar, no analizando todo, pero sí es estar, repito, presente y consciente. Y entonces puedo mucho mejor abrirme a recibir. De eso me gustaría hablar contigo el día de hoy, de estos ciclos de dar y recibir. Creo que muchas veces se ha roto el equilibrio entre dar y recibir. No sé, por ejemplo, me viene a la mente una persona narcisista y ya hablamos de eso. Es alguien más bien que da al principio poquito y luego ya nada más recibir y recibir y recibir. Me puedo, puedo pensar en mujeres, ¿no? Que, que, mujeres y hombres. Porque hay un equilibrio perfecto. Y cuando este equilibrio se rompe, por supuesto que hay crisis. Hay un libro que se llama Mujeres que aman demasiado. Y suena, pues, lindo. Esta idea que yo doy y no recibo de la misma manera es porque estoy fuera de equilibrio. La respiración es la que nos muestra el equilibrio perfecto. Inhalo, tomo, exhalo, suelto, ¿ok? Entonces tomo y doy. Y no podemos, por más que queramos, tomar y tomar y tomar. Para el ratito, para que no se me cae. No podemos. O sea, la respiración es la muestra perfecta de cómo yo tomo oxígeno. Y sí o sí tengo que regresar algo a cambio. ¿Y qué regreso? Dióxido de carbono. Porque además en este tomar y regresar, se trata de tomar lo bueno y de regresar lo que ya no me sirve. En una relación estamos hablando más bien de dar, amor, comprensión, ternura, tiempo, espacio, etc. Y recibir lo mismo. O más o menos. Entre más equilibrado, entre más equitativa sea la relación, va a ser más feliz, por supuesto. ¿Qué es en automático? Ya llego a un trabajo, llego a una relación o con mis hijos o con mis padres. Y por el simple hecho de que yo de ellos me van a dar y va a haber ese equilibrio perfecto. No. Y menos cuando habíamos sido educados con esta idea de no merecer. ¿Te suena? Esta idea de que no éramos lo suficientemente buenas o buenos. Y entonces podíamos salir mostrándonos de sobremanera, dándonos en exceso para que me recibas. Para que me elijas, para que veas lo buena, lo bueno que soy. Como yo te convengo, yo te voy a dar, yo te voy a ser feliz. Y del otro lado, pues si hay gente de mí, pues si quieres, vente. Y te prometo que casi, casi pueden oler esta emoción de... No es quiéreme, aunque me pegas, me pegues, pero es quiéreme, aunque no sea suficiente. Hay mucha gente que cree que tiene que comprar. Me explico el afecto. Y no es nada más con dinero, sino con acciones. O sea, te tengo que demostrar lo maravilloso, lo maravillosa que soy para que... A ver, a ver, a ver. Si yo no estoy recibiendo, no hay un equilibrio. Pero también recuerdo una cosa. Que para dar hay que tener, que yo lo tengo que crear. No es como algo que yo recibo y lo paso. Sino es algo que yo creo y lo comparto. Pero al mismo tiempo, lo ideal es que esa persona se haga cargo de ella, manifieste, ¿no?, este amor y lo comparta. Y entonces hay esa equidad. Cuando en realidad muchas veces era andar como con una vasija, vacía, mendigando el amor, ¿no? Ay, lo que sea su voluntad. Y con unas migajas nos podíamos conformar. Y eso no habla de nada más que de la falta de autovalorarme. Cuando yo no me conozco, cuando yo no sé quién soy, cuando yo no me valoro, entonces requiero que los demás me quieran, que los demás me valoren, que los demás me reconozcan para que yo pueda hacerlo. Esto también ya lo habíamos hablado. ¿Cómo aprendimos a vernos a través de los ojos de alguien más? Aprendimos a sentirnos guapas o bonitas o inteligentes o que valíamos por lo que nos decían los demás. De la misma forma que aprendimos a no querernos, a no valorarnos, a no tomarnos en cuenta por lo que nos decían los demás. Y aquí la invitación es, sobre todo, si tú no te das a ti misma, si tú no te das a ti mismo, y de esto he hablado mucho, y hay hasta un taller que se llama Cásate Contigo, y el principio justamente es ese. Aprender a aprender a amarnos a nosotros mismos, no en un acto egoísta o narcisista, sino un acto de responsabilidad, de crear ese amor, de recordar que yo tengo este pozo inagotable y que cuando permito que sus aguas fluyan, la primera que se nutre soy yo, la primera que se baña soy yo, y después lo comparto con los demás. Y entonces, cuando encuentro una relación que vive igual, que tiene ya este conocimiento y esta práctica de su amor, de este amor propio, que se quiere, que se valora, que se cae bien, pues claro que me reconoce y lo reconozco. Y te digo, no nada más en una cuestión amorosa. Son como los amigos, pum, los vemos. Yo me acuerdo que yo entraba al salón, no sé, te hablo de la... Yo creo que desde la primaria, pero sí, era de, bien, contigo me voy a llevar y contigo y contigo. Porque hay esta energía, y te he dicho, la energía no se equivoca, en la cual percibo. Hay un documental que te recomiendo buenísimo, que se llama ¿Y tú qué sabes? Es viejillo, pero muy bueno. ¿Y qué sucede? Imagínate nada más. Hemos hablado de cómo somos una fábrica de químicos. Nuestros pensamientos generan emociones, estas emociones generan que se segreguen estos químicos en nuestro cuerpo. Está buenísimo el documental, documental-película, porque nos muestra cómo cuando vivimos una experiencia de chiquitos, o sea, eso, no eres suficientemente buena, o bueno, yo quería que fueras hombre, eres mujer, o viceversa, que eres una mujer y eres un niño, este, me estoy separando, o sea, pues cada quien trae su paquetito también. Bien, me explico. Y entonces el niño, la niña graba eso. Y como un adicto, yo sé que suena súper fuerte, pero como un adicto a una sustancia y que la requiere sobre todas las cosas. De la misma manera, sin darnos cuenta, algo que se repite muchas veces en nuestras vidas se convierte en un hábito. Y este hábito, si nosotros no trabajamos y nos hacemos conscientes, porque hay ese hábito de quiéreme aunque no te vayas, aunque no me quieras, ¿no? No puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Y todo esto lo pudimos haber aprendido desde chiquitos. Ya sea como nos trataron a nosotros o lo que vimos con nuestros padres, como se trataban. Y el modelo anterior, el señor era el señor, ¿no? Él llegaba y casi casi le traían las pantuflas, el jaibolo, el café y era servirlo. Y pues no tenía que hacer tanto, era como el proveedor. Y la mujer, pues sí, tenía que criar a los niños, apapachar al marido, resolver todo en la casa. Claro, esto ha ido cambiando, pero pues lo traíamos inscrito. Y entonces, si no nos educaron y si no vimos, porque nos pueden decir algo, pero si nosotros no lo vemos, de ahí viene el dicho de que de lengua me como un taco, ¿por qué? Porque no es qué decimos, es qué hacemos. Los niños lo que entienden, lo que aprenden, es lo que ven, lo que vibran, esta energía que te digo. Entonces, si nosotros no fuimos apapachados, si no fuimos, si no nos enseñaron esto de dar y recibir y que además valíamos, ¿sabes? Éramos gente que valíamos y que iba a haber gente allá que nos iba a amar, igual que nos amaron nuestros padres. Y cómo se amaron entre ellos. Entonces, viene de una forma natural, pero cuando no lo vimos, cuando igual la relación era dispareja y muchas veces, ve qué interesante, ella era la dependiente, él era el que llevaba la batuta y después de años, porque duraban toda la vida, ella era la que llevaba la batuta y él era el dependiente. Pues, me explico, si nosotros en los siete primeros años es cuando vamos a grabar todo esto, por supuesto que se requiere un trabajo personal, se requiere un esfuerzo para limpiar y para cambiar esas creencias por unas que vayan más en sintonía, como, pues sí, lo que doy me es devuelto. Tengo una relación pareja, o sea, el que si es de trabajo, sé que lo que estoy haciendo vale y sé que lo hago bien. También sé que estoy aprendiendo todo el tiempo. Me explico, no es una soberbia de, ay, yo, la maravilla. Pero a ver, si nos viéramos realmente como somos en esa espiritualidad, en esa divinidad, pues sí nos creeríamos mejores, ¿sabes? Es lo que habla el equivalión del hombre o la mujer de plomo al hombre o la mujer de oro, que es lo que somos. Pero pues no va a pasar en automático. Y mira, hasta nuestro cuerpo nos habla de este equilibrio, no nada más la respiración. Por mi lado izquierdo yo recibo, por mi lado derecho yo doy. Haz este ejercicio para que veas qué interesante y cómo es. Tómate de las manos con dos personas, tres personas, o sea, que sean más o por lo menos en los dos lados. Y tómate de la mano con tu mano izquierda hacia arriba, o sea, en dirección de dar. Y con la mano derecha de recibir. Y vas a ver que no. Cámbialo después. Ahora tómate de las manos de la persona que tienes de tu lado izquierdo con tu mano hacia arriba en señal de recibir. Y con tu mano derecha hacia abajo en señal de dar. Y vas a ver cómo fluye la energía. Ese ejercicio es lindísimo porque me doy cuenta que sí, que el equilibrio es ese. Por mi lado izquierdo recibo, por mi lado derecho doy. Para que te acuerdes de esto, tu lado izquierdo, que es el que recibe, es el lado de tu corazón. Créeme que no es casual. Y entonces cuando nos tomamos así, vemos como si hacemos un circuito de energía. Y recuerda, la energía no se crea ni se destruye. Nada más se transforma. Así es que yo te invito a poner atención en esto. Yo tengo cursos, talleres que por supuesto te van a ayudar. Te van a mostrar cómo hacerlo de una manera fácil, divertida y fluida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo normal, pero sí es lo natural. Te quiero recordar que justamente mañana es el taller del Kivalion. Donde vamos a hablar de las siete leyes, los siete principios universales. Es de una forma fácil de entender y sobre todo muy práctica para usarla inmediatamente y ver que cuando yo conozco las reglas del juego, es mucho más fácil llevarlo a cabo. ¿Qué dices? Te espero. Te mando un abrazo bien grande, un beso bien tronado y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias.